Bueno, soy Ana María Lara, trabajo en Baker Hughes, soy ingeniera de ventas de una de las líneas perforación direccional. Después de tres días de evento en esta cumbre, creo que ha sido exitosa, el networking que hemos logrado ha sido bastante bueno, tenemos resultados y creo que el país está integrando un poco más con el sector y está entendiendo y se está cumpliendo uno de los objetivos que es informar, informar a la comunidad, informar a la gente del común para que entienda un poco más respecto a la industria, respecto a los retos que tenemos y bueno, creo que hemos tenido buenos resultados acá. Hola, mi nombre es Edilberto Rodríguez, trabajo para el Grupo de Desarrollo de Negocios de Baker Hughes. Considero que esto ha sido un gran evento, primordialmente he tenido la oportunidad de participar en muchos y creo que la logística desarrollada aquí en esta agora ofrece muchas, muchas bondades. Esto es algo a nivel internacional, no lo había visto antes en el país y desde el punto de vista de contenido técnico, académico y todo ha sido un éxito, definitivamente. Creo que es algo que nunca se había logrado acá. Gracias. Gracias.